Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que imaginé Y eres tu amor para mi vida La nota más querida, la más tierna emoción Traes la ansiedad que adiviné Traes la pasión que me coge Y eres, oh amor, lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque ante esas páginas hay tantos desenganos Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererte Y deja, mi amor mío, amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorada vivir solo por ti Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que imaginé Y eres tu amor para mi vida La nota más querida, la más tierna emoción Tras la ansiedad que adiviné Tras la pasión que me coge Y eres, oh amor, lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer No me preguntes nunca la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desenganos Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererte Y deja, mi amor mío, amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorada vivir solo por ti No me preguntes nunca la historia de mi vida Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que yo forjé Y eres hoy mujer para mi vida La prenda más querida, la más tierna ilusión Toda es la ilusión que adiviné Toda es la ansiedad que imaginé Y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desenganos Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererte Y déjame, amor mío, amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado vivir solo por ti Y déjame, amor mío, amarte solo por ti Pero no me preguntes la historia de mi vida Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererte Y déjame, amor mío, amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado vivir solo por ti Y déjame, amor mío, amarte solo por ti Y déjame, amor mío, amarte solo por ti